Hola, soy Oscar Pereira y mando un saludo a todos los aficionados al ciclismo de Extremadura a través de Onda Suroeste Radio y Arroyo Televisión. Un abrazo. Hola, un saludo a todos los aficionados al ciclismo de Extremadura a través de Onda Suroeste Radio y Arroyo Televisión. Me llamo Juan Mario Guajardo y os mando un saludo a todos los aficionados al ciclismo de Extremadura a través de Onda Suroeste Radio y Arroyo Televisión. Un abrazo a todos. Hasta pronto. Soy Paco Antequera, seleccionador nacional de ciclismo. Mando un saludo a todos los aficionados al ciclismo de Extremadura a través de Onda Suroeste Radio y Arroyo Televisión. ¿Ya? Hola, soy Melchor Mauri y desde aquí mando un saludo a todos los aficionados al ciclismo de Extremadura a través de Onda Suroeste Radio y Arroyo Televisión. Un fuerte abrazo a todos. Hola, soy Angel Edo y os mando un saludo a todos los aficionados al ciclismo de Extremadura a través de Onda Suroeste Radio y Arroyo Televisión. Un abrazo.